chicos el día de hoy saldremos al mercado de jamaica para los que no son de la ciudad de méxico pues es un mercado muy famoso aquí en la ciudad y los que ya saben bueno ya lo ubican donde ahí hay frutas verduras y muchas cosas y como se acerca el día de muertos van a ver muchos locales y muchos puestos con temática del día de muertos así que bueno vamos para allá y vamos a ver qué nos depara la visita al mercado de jamaica y tengo ganas de comer unos tacos de carnitas un poco más chicos el día de hoy no voy a estar solo me voy a estar acompañando Phoebe como aquella vez cuando me acompañó a hacer la compra de Coppel así que bueno normalmente ella está conmigo cuando solo salir así que me toca nada más que esperarla aquí en el metro exactamente de Jamaica entonces entonces me toca nada más que esperarla espero que no tarde aquí tiene que venir entre toda esta gente así que bueno hasta que llegue chicos por fin llegó Phoebe así que ya es hora de irnos así que vámonos para afuera vámonos para afuera para afuera de este rumbo de este lado de este lado así que vámonos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de haber comido unos tacos de carnitas, es hora de ir a caminar por todo el mercado y ver qué puestos hay y a ver qué compramos el día de hoy con esto de Día de Muertos. Así que, ¡vamos! 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 Una montaña de calabazas, puras calabazas. ¡Vamos! 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 las ofrendas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que huela rico. Y por último, que creo que fue una de las cosas mejorcitas de las cuales traje de allá. Así que tengo un poco de problema, pero... Y bueno, pude sacarlo de la bolsa y esto es... un cráneo. Y bueno, oh sí. Igual se les mueve de color como carne. Bueno, del color como lo que es un hueso normal, pero bueno, creo que está hecho de... de cerámica. De cerámica. Creo que aquí... los accesorios de los accesorios. Bueno, ya los tenía de anteriores ofrendas de otros años. Así que bueno, eso nada más fue realmente cortito. Y pues bueno, esto fue una salida al mercado de Jamaica en tiempos de día de muertos. Así que me despido con la calavera en las manos. Fiff... Música 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 ¡Gracias!